Hola, bienvenido al tema 4 de informática aplicada a las ciencias forenses. Hoy vamos a ver lo que son las particiones del disco duro, es decir, qué es una partición del disco duro y para qué se utiliza. Una partición del disco duro es una división que se hace de forma artificial o virtual del disco duro para que parezca que tenemos varios discos duros totalmente separados. Con esto podemos, con un mismo disco duro, tener simulados distintos discos duros. Esto viene bien porque puedo instalar cosas que no afecten a otras partes del disco duro. Por ejemplo, podría tener una partición con Windows, otra partición con Linux, una partición donde guardo mi música y otra partición donde guardo mis documentos. De tal forma que lo que haga con una de esas particiones no afecte al resto. En informática forense tenemos que descubrir si un disco duro que hemos extraído de un ordenador tiene una o varias particiones porque puede que la información que queramos encontrar y las pruebas de un delito se encuentren en una de ellas y no en la que estemos mirando por defecto. En este tema veremos cómo descubrir nuevas particiones y poder montarlas para poder ver qué contienen y hacer ciertas búsquedas. ¿Por qué utilizamos una partición? ¿Por qué utilizamos las particiones? Bueno, pues hay gente que la utiliza para separar la información y no tenerla mezclada en un mismo disco duro con el riesgo de que si borro en una parte, pues la otra información puede borrarse. Si borro la información de un disco duro, pues por accidente, pues puedo borrar toda la información y hay veces que me interesa tener separada, pues como un disco duro especial. También para proteger datos críticos en donde tengo una partición donde guardo mis datos y aunque reinstale el sistema operativo, aunque vuelva a reinstalar el Windows o vuelva a reinstalar el Linux, pueda perfectamente utilizar esa partición borrando pues la partición donde tengo instalado el sistema operativo. También para hacer copias de seguridad dentro de un mismo disco duro, en el cual si nos falla por cualquier cosa el disco duro C, por poner un ejemplo, en donde tenemos el sistema operativo con todos nuestros datos, pues haber tenido una partición que simule que tengo un disco duro D y poder conservar esta información. Aunque no es una práctica muy segura, porque lo más seguro es tener la información en otro disco duro. Si físicamente falla el disco duro, pues no hay partición que pueda salvar ese problema. Una de las cosas para las que más se utiliza unas particiones o dividir el disco duro en particiones es instalar distintos sistemas operativos, de tal forma que en un mismo ordenador, pues puedo trabajar con Windows o puedo trabajar con Linux, sin que esto entre en conflicto. También se utiliza para guardar sistemas de recuperación. Es muy usual en Windows, pues tener una partición escondida en donde cuando perdemos el Windows, pues podamos recuperar por lo menos el sistema operativo, porque recordemos que cuando compramos el ordenador no nos viene un disco con un CD o un USB con el sistema operativo para, si algún día lo perdemos, poder reinstalarlo. Gracias a las particiones que tiene Windows, pues podemos arrancar el ordenador y ejecutar esa partición de recuperación del sistema operativo. Así, si nos viene un día un virus, pues perfectamente podemos recuperarlo el Windows sin tener que comprar otro Windows que ya hemos comprado la licencia por él cuando hemos comprado el propio ordenador. Porque recordemos que Windows no lo regalan. Si vienen con el ordenador es porque junto con el precio del ordenador viene la licencia de Windows. Esto nos viene muy bien también para instalar sistemas operativos que son viejos o que no soporten discos duros grandes como podría ser el Windows 95 o el Windows 98, que no soportan ciertos discos duros o ciertas particiones que son demasiado grandes. Entonces podemos hacer una partición pequeñita con un sistema de archivos que soporte el Windows 95 y así poder ejecutar esas herramientas de gestión que a lo mejor en algunas empresas todavía las están utilizando porque tienen toda la información ahí y no han hecho el coste de pasarlo a sistemas operativos más modernos. Un ordenador debe tener información sobre qué particiones. Y esa información se encuentra justo al principio del disco duro. Poco después de lo que se llama el sector de arranque. En un disco duro tenemos, digamos, dos partes muy claras, que es el sector de arranque donde aparecen las instrucciones mínimas para que el ordenador empiece a ejecutarse. Ese sector empezará a ejecutarse gracias a la información de la BIOS que contiene este ordenador que lo primero que hará es ir a esa zona a ver si hay algún sistema operativo que ejecutar. Y después, inmediatamente después de eso, hay lo que llaman la tabla de particiones en el cual aparece la información sobre el número de divisiones que hemos hecho en el disco duro. En esta tabla, pues, contendrá el número de partición, el tipo de sistema de archivos que contiene esa partición, en qué sector empieza y en qué sector acaba. Por supuesto, el disco duro, a continuación, irían las distintas particiones que hemos creado y si quedase, pues, un espacio libre. Como hemos comentado, el sector de arranque indica lo que tiene que arrancar. Ahora, un ordenador, por defecto, lo primero que hace es buscar la primera sección o el primer sector del disco duro e intenta arrancarlo. Por defecto, en los sistemas Windows, lo que hace este sector de arranque es buscar la primera partición y arrancar el sistema operativo que hay ahí. El Linux permite más operatividad y normalmente lo que hace es mostrarte un menú con la partición que quieres ejecutar. Y esto, en Linux, es un programa que se llama Group, que analiza la tabla de particiones y te lo muestra con un menú, pues, más o menos bonito. Esta opción no la tenemos en Windows y en Windows, si instalamos Windows, lo que hará es cambiar este sector de arranque para que sólo se pueda arrancar un sistema operativo que es el suyo. Y tendríamos, si tuviéramos ya una partición de Linux, pues, tendríamos que hacer mecanismos para volver a restaurar este programa Group en el sector de arranque y que nos permita poder seleccionar qué sistema operativo queremos arrancar. Hay distintos tipos de tablas de particiones, como lo más conocido es el Master Boot Records, que es la más tradicional, el Git Partition Table, el Apple Partition Map, que es para sistemas operativos Apple, o el BSD Disk Label. En este curso nos vamos a centrar sólo en el Master Boot Record. El Master Boot Record se basa en cuatro particiones primarias o extendidas. Dentro de una partición extendida puedes crear otras particiones que ya no serían primarias, sino serían lógicas. Esto es debido a que los primeros ordenadores que utilizaban sistemas de partición eran ordenadores con discos duros pequeños y nunca se pensó crear más de cuatro particiones en un principio. Claro, a la larga eso fue un problema, porque realmente un ordenador, cuando empezó a crecer en tamaño, pues se vio que podíamos tener más particiones. Y el Master Boot Record, que es el sistema que se llevaba acá entonces, se vio que sólo permitía cuatro. Por lo tanto, se creó, se extendió este sistema para que, aparte de particiones primarias, se crease particiones extendidas, dentro de las cuales puedo crear particiones lógicas. Esto en la práctica, pues veremos que tiene algunas connotaciones, pero lo único que nos hace es que nos permite crear muchas particiones dentro de una partición extendida. Por lo tanto, nosotros podemos crear, lo normal es crear tres particiones primarias, y la cuarta, si queremos crear cuatro o cinco, pues ya la creamos una extendida, y ya dentro de esta extendida metemos todas las particiones que necesitamos. Como vemos aquí. Es decir, tenemos la partición primaria 1, la partición primaria 2, la partición primaria 3, y después la cuarta partición es una partición extendida. Y ahí ya podemos meter una partición lógica 1, una partición lógica 2, etc., hasta las que queramos. Este es un ejemplo de un sistema de partición MBR, pero es un ejemplo donde tenemos cinco particiones. Una partición 1, que es para sistemas operativos Linux, con un sistema de archivos llamado X4. Después tenemos otra partición 2, que tiene un sistema de archivos NTFS, que es para sistemas Windows modernos. Y después tenemos dos particiones, partición 3 y partición 4, y donde tenemos un sistema de archivos VFAT, que son un sistema de archivos antiguos para sistemas como Windows XP, Windows 98, etc., etc. Y finalmente tenemos una partición 5, que es SWAP, que también es para sistemas operativos Linux, y normalmente se utiliza, y hoy aprenderemos a crear una de ellas. Pero, claro, vemos que aquí, en un sistema MBR, esto no se puede hacer. Por lo tanto, tenemos la necesidad de crear una partición extendida, para que al menos la partición 4 y la partición 5 se conviertan en particiones lógicas. Como vemos, pues esto no podría ser, una partición 5 no podríamos hacerlo, y por lo tanto, pues tendríamos que crear una partición extendida, y dentro de esta partición extendida ya tendríamos que meter la partición 4 y la partición 5, que antes no nos dejaba. Y con esto, terminamos la primera parte del tema 4 de particiones del disco duro, de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez, y espero verte en las siguientes partes, donde explicaré cómo dividir un disco duro, utilizando, claro, el VirtualBox para no destrozar la información, y hacer pruebas como si tuviéramos un disco duro de verdad, y crear distintas particiones.